Música 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 ¿No estás comiendo?" Música Música Sí, sí, ya vi. Saluden aunque sea, esto va para México. Saluden, saluden. Vamos tío, vamos. Que Cuba, muy contento de llegar a Canarias. Saluden. Avan. Es que este... ¿Qué pasa, wey? Que onda, wey. No, aquí en Que onda. Ahí están. Ya, a partir del 28 ya es en la arena. Toma, wey. Que será el caso, wey. Que será el caso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!